Decisión y compromiso son los dos componentes que tiene en cuenta el alcalde del municipio de Alvarado para enfrentar los retos que asume para sacar adelante su municipio en un momento que al decir de él es el momento de gobernar con la gente. Decisiones, acciones, se las cuento en la siguiente historia. Golpear puertas, gestionar recursos para nuestra gente, hacer visible nuestro municipio con decisión y compromiso, dos factores que se tienen que tener en cuenta a la hora de gobernar. Así lo asegura el alcalde del municipio de Alvarado, Julián Ramírez, quien asegura que trabaja incansablemente por su gente con las botas puestas. Como lo dice el dicho, la voz del pueblo y la voz de Dios, el pueblo se manifiesta y me da esa oportunidad de ser elegido y desde el momento de que supimos estos resultados tan bonitos para nosotros y nuestro equipo de trabajo nos pusimos las botas, nos pusimos a la tarea y es por eso José Joaquín que tal vez nos ha rendido un poco aunque pues el inicio de nuestro ejercicio no fue el mejor, pero afortunadamente lo que usted dice seguimos haciendo la tarea muy juiciosa, gestionando a nivel departamental, a nivel nacional José Joaquín y pues a Dios gracias ya se empiezan a ver los resultados de este bonito trabajo. Municipios como Alvarado que son netamente agropecuarios, con liderazgo y compromiso para mejorar la condición de vida de los habitantes, uno de los aspectos es el factor vial. Para nosotros como administración el tema vial es supremamente importante por la vocación agrícola de nuestro municipio y efectivamente en el día de ayer pues pudimos hacer entrega oficial de cerca de 850 metros de placabuellas que se venía ejecutando con un convenio de envías en el Alto de Juntas, en San Antonio, en Guamal, en Cumina y en los Guayabos. Queremos contarle José Joaquín que adicionalmente a eso pues venimos haciendo un proceso jurídico con nuestro equipo de abogados en la recuperación de este dinero, resultado de un empréstito de la vigencia anterior y con muy buenas noticias José Joaquín que ya logramos hacer un acuerdo con la aseguradora después de un proceso largo jurídico que veníamos haciendo y muy prontamente pues ya se verán reflejados estos recursos en nuestra administración y pues ya también alzamos la voz y estamos esperando directrices de un órgano de control que nos diga cómo será, se puede hacer posible y rápidamente el proceso de adquisición de estos equipos con el recurso que logramos recuperar. Generar confianza logrando que la empresa privada invierte en nuestro municipio es muy importante y eso se ve reflejado en el beneficio en sectores como el educativo. Gracias a Dios venimos haciendo una tarea importante con la empresa privada desde el año pasado y pues ya viene surtiendo efecto, de hecho viene una dotación por una empresa privada de más de 6 mil millones de pesos en todo el sistema educativo. Vamos a impactar las tres instituciones, viene la dotación de todo el tema de pupitrería inmobiliario para todas las sedes de nuestro municipio, vienen video bins, vienen cabinas de sonido, vienen tableros inteligentes touchscreen de 70 pulgadas, vienen alrededor de 600 equipos de cómputo con lo último en tecnología, la metodología de educación aprobada por el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación del Departamento y de hecho ya se vienen haciendo entregas a las diferentes sedes de todo el mobiliario, de toda la pupitrería y adicional a eso también se van a capacitar 80 docentes de las tres instituciones educativas para que impartan pues toda la información que viene en estos equipos de cómputo y mejore todo el tema de la metodología y todo lo que tiene que ver con la información que traen estos equipos tecnológicos José Joaquín. El deporte es uno de los factores al que se le debe tener especial cuidado, aprovechando toda la potencialidad de nuestros jóvenes, abriendo espacios para el aprovechamiento del tiempo libre y formación de nuevos talentos, para que Alvarado sea conocida como el corazón deportivo de Colombia. Es una de las tareas que nos hemos propuesto con nuestro coordinador de deportes Andrés Caicedo desde que iniciamos nuestro periodo en reactivar todo el tema deportivo y cultural y pues el hombre viene haciendo un excelente trabajo, como usted lo dice nos visita en municipios vecinos, municipios cercanos, se han realizado ya varios campeonatos con un gran número de asistentes y participantes donde pues también como administración venimos aportando nuestro granito de arena para que esto se haga posible y obviamente con la reactivación de todos los escenarios deportivos. Hoy de hecho pues estamos aquí en nuestro estadio municipal viendo un campeonato, un encuentro, un campeonato que viene realizando de varias haciendas de aquí de la meseta del Tolima, de varios municipios y hoy pues he estado aquí también haciendo participación en el municipio de Piedras, de Ibagué, Anzuategui y pues con una muy buena cantidad y calidad pues de jugadores José Joaquín. En un poco más de siete meses el alcalde de Alvarado, Julián Ramírez, ha logrado que su territorio sea visitado por dos ministros. En lo que va corrido este año tuvimos la visita de dos ministros, unas personalidades demasiado importantes de nuestro país como lo fue el ministro de las TIC, Tiscano, quien se comprometió con nosotros y gracias a esta gestión que venimos haciendo con mi equipo de trabajo logramos materializar unos compromisos que fue 281 equipos de cómputo para las instituciones educativas. Adicionalmente a eso ya se viene trabajando en la referenciación de unos puntos para la localización de unas antenas que nos van a dar cobertura en la zona alta de nuestra cordillera a las veredas donde nunca han contado con señal de telefonía celular, entonces esto es muy importante José Joaquín y adicionalmente a eso logramos que también se viene trabajando un proyecto de las juntas de conectividad, juntas de internet con las juntas de acción comunal de nuestras veredas y la idea es que el ministerio nos ponga unos equipos, las juntas le prestan el servicio de internet a las veredas, esto también de gran ayuda no solamente para la población en general sino también para nuestros estudiantes de toda la área rural de nuestro municipio. Adicionalmente a eso José Joaquín venimos haciendo una tarea muy importante con otro ministro que espero muy pronto surjan buenas noticias para nuestro municipio y tan pronto como nos den esa positiva noticia también se la transmitirá a nuestros habitantes de Alvarado. De hecho José Joaquín el viernes hizo visita el señor ministro de salud, el señor Jaramillo en nuestro municipio y también logramos puntualizar unos compromisos muy importantes en lo que consiste en que el ministerio nos va a dar el recurso para hacer el mantenimiento de cuatro centros de salud y la dotación de estos, estos centros de salud una gran oportunidad y sobre todo mejorar el nivel de atención en salud en nuestro municipio y en la zona rural. Uno va a ser en Caldasviejo, el otro va a ser en Tebaida, el otro va a ser en Veracruz y el otro en Tigrera, José Joaquín. Adicionalmente a eso una dotación de equipos biomédicos para nuestro hospital con un mamógrafo y una unidad de rayos X portátil, esto para mejorar nuestro servicio en el hospital San Roque y además el mantenimiento de nuestro hospital San Roque acá en el municipio de Alvarado. José Joaquín y como usted lo ha venido registrando en lo que ha ocurrido este año ya logramos adquirir una camioneta 4x4 que es la que nos está permitiendo llevar estas ofertas de salud a los diferentes regionales y una ambulancia nueva para nuestro hospital. ¿Trabajar por su pueblo, empujar a Alvarado cada día a ese futuro que soñamos? Así es José Joaquín, como hijo de Alvarado, como estudiante del colegio en el Enrique Caicedo de la Escuela Minta Triana es una de las tareas que quiero dejar muy en alto en mi periodo de gobierno. Este año precisamente arrancamos con la doble titulación en sistemas en el colegio del municipio de Alvarado y en el colegio de la vereda Veracruz. Estas dos instituciones son el piloto. La idea es que el año entrante ya nuestros jóvenes salgan técnicos con énfasis en sistema José Joaquín y adicionalmente a eso José Joaquín, con una tarea que venimos haciendo de la mano de nuestra gobernadora Adriana Magali Matiz, nos va a hacer una adecuación muy importante, una inversión muy grande en lo que es el espacio de las dos escuelas, lo que corresponde a la Minta Triana y la Verardo Pinzón. Vamos a tener un coliseo cubierto con graderías, vamos a ampliar la zona de los comedores, los baños, a cambiar cubiertas, a mejorar andenes, los pisos de los salones. Vamos a hacer una reestructuración total y la implantación de dos o tres bloques de cuatro salones nuevos. La idea es poder concentrar todo el sistema educativo de primaria y secundaria en este espacio, José Joaquín, adecuado obviamente y gracias al apoyo de nuestra gobernadora. Y a propósito de la gobernadora, ¿qué opinión le merece este fallo que se conoce en los últimos días y que permiten que la gobernadora esté hasta el 31 de diciembre del 2027? No, José Joaquín, con gran felicidad de verdad y pues era lo que nosotros, los amigos y los co-equiperos de ella, ya anhelábamos que siguiera haciendo este ejercicio tan bonito que viene haciendo con los pies en el territorio y ayudando a nuestras poblaciones como lo viene haciendo y que realmente lo necesitamos, José Joaquín. Espera que estas visitas traigan consigo la canalización de importantes recursos que mejorarán la calidad de vida del albaradense, para que la historia dé cuenta del liderazgo y el compromiso de un alcalde que invitó a su pueblo siempre a seguir adelante. Pues es el tiempo, dice el alcalde, de gobernar con la gente. De gobernar con la gente. Y ofreciendo su valor y su nobleza, funda un pueblo de paz y de ternura. Funda un pueblo de paz. Las historias de la provincia, las historias de nuestro norte del Tolima, están aquí. Soy José Joaquín Chávez Fernández.